Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra guardar significa cuidar, proteger, vigilar, es desarrollar una defensa en tu corazón espiritual. Y ustedes, todas las que están aquí tienen muchos talentos, no solamente el baloncesto. Algunas les gusta la música, algunas les gusta cantar, algunas les gusta hacer otras actividades y eso viene de Dios también. Vemos a esas personas que admiramos con dinero, con guau, el éxito y eso está cool, pero el Señor quiere llevarte por etapas. Disfrútate cada momento. Más que todo el deporte tiene unas funciones bien importantes en la vida del ser humano. Primero que todo nos enseña disciplina. Segundo nos enseña al compartir. Y tercero nos enseña a nosotros a jugar en equipo. Todo esto que nosotros estamos haciendo, aparte del orgullo cariduro que tengo, es un reconocimiento al esfuerzo que ustedes están realizando para darle a sus hijas lo mejor. Así que gracias por haber sacado el tiempo de venir acá a estar con ustedes. Gracias y que Dios me los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.